¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuyo, mami! ¡Fuyo, mami! ¡A nuestra izquierda! ¡Mierda! ¡Hay otro más! ¡Ay, cabrón! ¡Ay! ¡Mándala, barra! ¡Fuyo, mami! ¡No mames! ¡Me heces solo aquí en la verga! Bueno, sí, o sea, fue buena idea que le lanzara Fuegos Pero, a ver Otra vez, otra vez ¡Ay, cabrón! ¿Pero qué explotó? ¿Esas cosas explotan cuando mueren? No recuerdo eso ¡Ah! ¡A la mierda con estos cabrones! ¿Te alcanzaron? No, estoy bien ¡Ay, qué bueno! ¡Tambaleantes! ¿Así es como los llaman? Sí ¿De dónde diablo salieron los tambaleantes? No tengo idea Pero son asquerosos Sí Y tambaleantes Son como infectados reactivos O sea, me recuerdan a los del juego de... 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 De esos zombies, o sea Los que te arrojan ácido Ahora Tengo que buscar municiones Bueno, hay una escalera ¿Qué dice? Ah, protocolo de Fedra Mira las quemaduras de ácido No, gracias Eh... No hay escopeta ¿Qué es lo que más ocupa en estos momentos? Veamos a dónde nos lleva Tómate tu tiempo ¡Casi! Ok Parece despejado Hasta dónde puedo ver Bien ¿Tambaleantes? Como si los otros no fueran bastante malos Creo que para ti eso es natural Pues sí Lo natural es estúpido Dame cosas buenas, por favor Ay, gracias Gracias Hola, ¿quién es? Doctor Doctor, ¿quién? Ah, doctora Daniela La, la heroína Ok Bueno, ahí no hay nada sin otra ¿Estás yierto un poco? ¿Qué es eso? ¡Ah! Es de esa, la que están adorando ¿No se parece a la mujer del graffiti de los Scars? Sí ¿Por qué crees que los lobos los llaman Scars? Después de lo que vimos hoy, no sé si quiero averiguarlo No sé si quiero ver ¿Verdad? 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 ¿Qué pedo? Cabrón, qué pedo Mierda Necesito un código Oigan, pero ¿por dónde entramos? Estamos por aquí Ah, pero aquí no hay código, ¿no? Tiene que haber un camino Me gusta tu optimismo Eli Pero el código que te voy a dejar por aquí, ¿no? Mierda No maleantes A la derecha Estaba quemando esa morra 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Deja! ¡Eli, tu máscara! ¡Ay, ay, ay! ¿Puedes usarla? ¡No, no, no! ¡No queda aquí! ¡No, no, no! ¡Para! ¡No! ¡Eli, no! ¡Ya! ¡Ya! ¡No estoy infectada! ¡Soy inmune! ¡No estoy tosiendo, ¿ves? ¡No! A ver, mira. ¡Dina! ¡Mierda! ¿Puedes correr? Sí. ¡Sí! ¡Vámonos de aquí! ¡Ya! ¡Gancho! ¡Quítate! ¡Venga, a ver, ya no mames! ¡Me mola todo! ¡Venga, a ver, ya no mames! ¡Venga, a ver, ya no mames! ¡Venga, a ver, ya no mames! ¡Se me echaron todo de encima! ¡No es justo! ¡Vámonos ya! ¡Ya que corramos! ¡Ya! ¡Maldición! ¡Corre, mira! ¡Dale! ¡Por aquí esto! ¡No te resistes! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡La madre! ¡La madre que le parió! ¡La madre que le parió! ¡Ay! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Carajo! ¡Derecha! ¡Vamos! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡No mames! ¡Ay! ¡No mames! ¡Me atacó ese puto de... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No mames! ¡No mames! ¡Hay una puerta! ¡Mantando! ¡Yo, Dios! ¡Estoy asaltado! ¡De sucio! ¡Dina! ¡Déjame! Hey. ¿Te parece si descansamos en ese teatro? Me parece espectacular. Ay, gracias. Y a Kathy. ¡Dios! Espera. ¿Ya? ¡Vamos! Bien, pasamos. ¡Vamos! Es que pinches de verdad se me echaron todos encima. Odio eso, la verdad. Ok, le demos una gran explicación a Dina. ¿Quieres decirme qué te ocurre? ¿Qué está pasando conmigo? Eli, te vi respirar esporas. Ya te lo dije. Soy inmune. Ok. ¿Eres inmune? Por favor. Me mordieron hace mucho tiempo. ¿De qué rayos estás hablando? Me mordieron y no pasó nada. Es una mordida. Es una mordida. María, Tommy y Joel son los únicos que lo saben. Bueno, Joel era. sabían. Y ahora tú. No puedo... contagiarte si es lo que te preocupa. Pero tampoco puedo hacerte inmune. Sí, ya vi el capítulo de Terasoft del HBO donde Selly trata de... de... de hacer que Sam se cure al intentarle como sangre a la razón. Eli... Creo que estoy embarazada. ¡Ay, Dios! ¡Mija! ¡Oye! Descuida. No es tuyo. ¡No mames! ¿Qué se su... ¿Es de Jessie? ¿Qué se supone que hagamos ahora? Nada. Solo necesito descansar un segundo. Es una maldita broma. ¿Desde cuándo lo sabes? Me retrasé hace algunas semanas. ¿Unas semanas? ¡Pudimos! ¡Pudimos haber dado marcha atrás! ¡Yo no sabía! Tenía mis dudas, ¿sí? No quería hacer una carga. ¡Ahora lo eres, ¿o no? Eso doyó. Eso doyó. Voy a... revisar que estemos a salvo. Tú descansa. Dios. ¿Cuántos habrán muerto en esta obra? Un millón No me suena a esa obra de teatro, la verdad A ver, hay que Reabastecernos No, hay que saber aquí Pueden entrar por ahí, pero Embarazada Está embarazada ¿Cómo pudo esconder algo así? En este mundo ¿Quién no escondería un embarazo? ¿Quién no escondería un embarazo? ¿Quién no escondería un embarazo? Bien Y ya no volvieron. Esta nota es vieja. Aún así, hay que tener cuidado. Esto todavía Dina. Bueno, para estar embarazada sirvió de mucho. Dina. No, no, no. Ok. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Es una reina. Y parece que tenga 35 años. Hay que activar la energía. No, no, no. Vamos, vamos para arriba, vamos para arriba. No, no. Listo. Diablos. Quedaste frito. Bueno, mejor tú que yo. No mames. No, no. Totalmente hecha pedazos de chica. No puedo. Ah, el teléfono. Claro, piense que otra cosa. No hay nada para abajo. No hay nada para abajo. dupe. No. ¿Qué es esto? Muy bien. Uy, está acabando el audio. A ver, espérame. Ah, es que se me está cayendo un poco. Es que el audio del micrófono lo tengo conectado a otro lado Y es algo difícil, la verdad Es que si lo muevo mucho El micrófono más el audio dejan de funcionar ¿A qué hora? ¿Aquí ya hay nada? Todo iluminado ¡Ah, era para hacer las llaves! Muy bien Vaya Joel Te encantaría ver una película en este lugar Pero aquí no hay pantallas ¿Qué es esto? Genial ¿Y esto qué es o qué? ¿Uno dice de músicas o qué? Sí, no me digas Imposible Muy bien conservada ¿Qué es lo que? ¡Ah! 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 Amén. Y luego acá, Carlos me ha mostrado repitiendo esa nota musical, la que nos enseñó este Joule. Me da notaje para subirla así. No es lo mismo. ¿Para qué? Ah, es un recuerdo. Imagino que ahí ya estamos aprendiendo a tocar la guitarra. Ah, soy mala. Solo tienes que sacar callos, es todo. Bien, vámonos. ¿Ahora? Ay, rayos. ¿En serio? Déjame adivinar. ¿Quieres arruinar la sorpresa? No sé. ¿Es un dinosaurio? ¿Otra vez? Deja de intentar adivinar, no te lo voy a decir. Muy bien. ¿Es un... elefante? ¿Es un... convertible? No vas a adivinar. ¿Es un perrito? ¿Son muchos gatitos? ¿Una camada, dices? ¿Qué es eso? Un montón de gatitos. ¿Por qué no llamarlo un montón de gatitos? No sé por qué se dice camada. Eso es muy tonto. No es una camada de gatitos. Bien, bien. ¿Globo aerostático? Menos charla y más caminata. Ok. Eh, pero aquí, chicos. Aquí les vamos a dejar. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Y nos vemos por la próxima. Chao.